¡Hola chicos, hola chicas de YouTube! ¿Cómo están una vez más? Aquí Make el nuevo... Y hoy estamos rozando el 2022 Tanto que ya tengo la culia como un babuino wey Ya dejan morir este año que estuvo bien culero wey Pero no es momento de lamentos Es momento de auto-chupearme la riata wey Ya que decidí iniciar una tradición en este canal Para recordar buenos momentos, momentos importantes en el canal Con el transcurso del año Y también subirme el ego diciéndome a mí mismo ¡Pinche Make! ¡Qué chingones videos te avientas, hijo de tu pu... Los trabajadores de la televisión y la radio Llevaremos a cabo nuestras... Así que, antes de empezar el video Voy a tomar en cuenta la relevancia de estos videos en este año Cuánto me gustó hacerlos Y al chile a ver qué huevo me picaba menos en el momento Así que agarra de tu mano a tu abuela Agarra un poquito de pierna o la mamada que tengas enfrente en la escena Porque seguramente muchos hijos de su puta madre van a hacer esto en la escena Asegúrate que tu tío borracho no esté cerca Porque, una vez dicho esto, esto es Top 8 mejores videos del Make del 2021 Iniciamos con uno que al chile lo empecé Haciéndolo porque no sabía ni qué subir en su perro momento, güey Quería visitas chingada madre Pero como un pedo le dijo al otro Poco a poco hice uno de los videos más vistos en mi canal Al puro fijazo porque ni de pedo le metí tanto tiempo de edición A comparación de otros Pero estaba saliendo la mamada esta de 10 años de Terraria Entonces, como saben El Make nada pendejo quería aumentar sus números a lo bastardo Pues se puso a hacer videos igual a lo bastardo Así que este es un video un poco olvidable Siendo sincero Está entretenido Le faltó chispo A donde sea Pero si te pones a comparar los primeros videos de este año Y los videos de ahorita Pulo pinche, veme feo en estos putos rumbos ahorita Pero la verdad Resalta bien el contraste Lo que era el Make Terraria A lo que es el Make Amigo de todos los niños Con sus shitpops hasta las nalgas Y en un lunes De experimentación corporal Con el M Mandaba rascando los huevos Y me dije a mí mismo Te enganché hijo de puta, eh No mames Hice un resumen del Terraria en un minuto ¿Por qué no hago esa pendejada, güey? Pero con otro pinche juego Así en vez de andarme ahorcando el pepino Hago algo por mi pinche vida Y verga Que no sale solo un video Sino tres perros videos de un putazo, güey Y ese Make en la vida Lo había visto tan cricoso Para tener ganas de aventarse Tres perros videos, güey Ah, pero en su momento Fue un respiro del Terraria Tal vez No pescó las mismas visitas Que en los otros videos Pero aún así Me dejó experimentar Con el tipo de edición El tipo de guión Hasta como investigaba el video Cambió todo lo que estaba acostumbrada Entonces Para mí marcó un verbo Entre el cambio del canal Principalmente Las miniaturas Entonces Estas mamadas de un minuto Es Una categoría Que se llegó a quedar En mi canal Por lo tanto Fue relevante En este año para mí Y se queda Con un cachito De mi corazón Que solo por un beso Oye Oye Ayúdame Llegan 100 y suscriptores ¿Quieres droga? En un momento de hambriado, güey Qué raro En este pinche año Se resumen Tres cosas palmey Depresión Querer comer a base de visitas Y puro pinche shit Posta la verga Porque en este puesto Llega un claro ejemplo De que igual estaba buscando Algo de qué comer De la basura Seguí un meme Que estaba de moda En YouTube De poner Dal mamada Pero hace 10 años Y casualidad de la vida También estaba Terraria Cumpliendo 10 años De su salida Hombre El gato sonriente Se queda Pendejo A comparación De mi pinche sonrisa Al ocurrirme Tal video En la silla Terraria Hace 10 años La verdad Si fue uno De los mejores videos Que ha tenido Impulso en este año La verdad No estuvo Tan potente Como me lo había planteado Pero al menos Ese mes Comí en el McDonald's Y no en la basura Así que Estuvo peor Y bueno Estamos en uno De los videos Que parecía El chico rarito De la esquina De tu salón Ese pendejo Que no se baña Para nada Y apenas le hablas Y el güey Ya te contó 40 teorías Conspirativas De por qué Hamlo se coge burros Güey Pues su madre Todo gente Vámonos a la vez Estos videos De lore De terraria Traje teorías Conspirativas Hasta la cola Investigando Pero todo Güey Me acuerdo Que esa semana Si termine Bien tocado De la cabeza De tanto Tragar de terraria Pero esos videos Que la verdad Ni Jesucristo Habría creado Con un lore Tan bueno Así que Un video Que queda grabado Para siempre En mi cabeza Ni he visto Que ninguno De la comunidad Habla inglesa Haya hecho Algo similar Así que Aprecien esta joya Que solo nosotros Gozamos de tenerla Y este video Fue con el que di inicio A el shitpost Más grotesco Que se me pudo ocurrir Es el antes Y el después El video De accesorios Ha sido uno de los videos Que más he tardado En escribir Como un mes Escribiendo el guion Porque el pinche make Andaba bien viajado Y al chile por eso Fue cuando pegué El cambio de Y si le meto memes Rancios Shitpost Pendejadas Que diría en la vida real Y ahora la verga Nació La mamada Más excéntrica Que se me pudo ocurrir Este feto sin nombre Se transformó En uno de mis videos favoritos Valió la pena Tardar una perra eternidad Hacer ese video Así que Ese video me enseñó Que si no tienes ganas De hacer algo No lo hagas Hasta que tengas ganas Porque para hacer porquerías Mejor Vete a un baño A cagar ahí Y aquí Está el primer video Que he hecho con amigos En este canal Y al chile Quedó olvidado De las manos de Dios Ya que es uno de los videos Con menos visitas En mi canal Pero al chile Es uno de los más Perros divertidos Ya que desde grabarlo Editarlo Y el resultado Chingos de veces Me estuve cagando De risa Este fue el resultado De tener sueño Memarlos bien Ranciosote Y al chile Experimentación Homosexual No pude estar más contento Con esta mamada De video Y la verdad es que Haya sido el primer video Con los reales Y haya quedado Así de bien Pues No tiene precio Aunque no haya ganado Casi nada En este video Lo gané En mi corazón A pesar de que Mucho pendejo Sigue pensando Que soy un misterio Pero yo ya estoy Más doxeado Que meme rancio De nimu He mostrado la cara Infinidad de veces Así que para todos los morros Un poco pendejo Despistados Hice un directillo El mero día De mi cumpleaños Donde hablamos Un rato Estuve diciendo Treinta mil Pendejadas por segundo Y al final Llegamos a juntar Alrededor de Cuatrocientos Mongolicos Diciendo mamada y media En el chat de youtube Todos unidos Para decir Pelicumpleaño Make Al final Bastantillos Llegaron al directo Otros lo vieron En repetición Pero el resultado Fue un directo De tres horas Creo La verdad Una marca Bastante significativa En este año Así que Los quiero chicos Y aquí viene La mamadota Más grande del año Lo más Rancio Lo más Kinky Ni en tu peor filia Que son esas mamadas De chupar pies O de meterlas Por las axilas No hombre Eso se queda pendejo Al lado De la pendejada Más grande Creada por el make ¿A qué chingadera me refiero? Uno de los videos Más sin sentidos Y grotescos De mi canal El top De armas 2 Mira Que hay segundas partes Que son malas Pero esta No hombre Si es una chulada De video Tanto mamaban Con que Si es tan bueno El top de armas ¿Por qué? No hay un top De armas 2 Pues órale Chamaco miado Ahí está su pinche Top Todo miado Y todo cagado La verdad No me rido más Con otro video Que con este Y al chile Debe de ser un clásico En mi canal Así que Este año El trofeo A la mamada Más grande De mi canal Se lo lleva Top de armas Segunda parte Si Un aplauso De mi chile De mi chile De mi chile Si es tan fuerza Créanme Tardo o temprano Todo mejorará Sean pacientes Traten de disfrutar Lo poco bueno Que hay de la vida Y poco a poco Se sale del hoyo Y una vez dicho esto El make Se va a su madriguera A comer unas enchiladitas Pero 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 Sin antes Olvidar Un agradecimiento A los miembros Que Mes con mes Me ayudan Con este pedo Pero un reconocimiento Especial A Mozart El destructor de mundos Y a Sexonator Porque son los primeros En conseguir el año Apoyándome En este canal Así que Muchas gracias Fueron los primeritos En tocar el año Muchas gracias Un año Chupándoselas Un aplauso A los miembros Más destacados De este año Son La mamada Así que Muchas gracias Chicos Así que Muchas gracias Por ver el video de hoy Chicos Nos vemos En el siguiente video Un saludo a todos Y nos vemos Para la siguiente Y Bye